Hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un especial En el video de hoy voy a estar dando una serie de case de juegos random a nuestra gente silla más activa de youtube y de twitter como sois muchísimos, porque es que sois una panza he tenido que hacer una selección de gente que parece ser que pues tiene más actividad da más follow, comentan más, cositas así gente, seguidores que veo que son activos, que son constantes que apoyan y demás, he hecho una selección de esas personas y voy a sortear 23 case random o random a esas personitas, sería un pequeño detalle para agradecerles ese apoyo diario y demás oculto la lista de seleccionados ya que como he dicho he tenido que seleccionar a unos pocos de tantos que sois, entonces pues para evitar que alguna persona se pueda llegar a molestar, por no estar en la lista y demás y es que comprendan que sois muchos, vale, es que soy muchísima gente y no se puede meter a todos en la lista, vale, gente silla en segundo tenía que hacer una selección y pues esos seleccionados van a poder tener la oportunidad de obtener una case, vale, hay juegos que tienen más nivel y hay juegos que tienen menos nivel, vale, lo he dicho a el sorteo de random, así que a cualquiera le puede tocar cualquier case, ok así que lo que es el tema del sorteo de la selección de los ganadores y de que case va a ser asignada a cada persona, lo vamos a hacer con este programa que tenemos aquí, vale, básicamente lo que va a hacer es que hay 23 premios, vale hay una paraza de gente y va a asignar esos 23 premios a esas 23 personitas que pille de esa lista, vale, entonces lo va a hacer todo automáticamente de una, vale miraremos que personas ha seleccionado y después veremos que juegos han sido seleccionados a que personas, va, aquella gente que sea seleccionada y gane case, contáctenme, déjenme comentarios tanto por youtube como por twitter para que yo lo vea además y os pueda pasar la case del juego que habéis ganado, vale, así que gente silla comencemos, solo tengo que darle a este botoncito que estamos aquí y básicamente va a seleccionar los 23 ganadores de una así que veremos en ese listado vale, así que nada, mucha suerte a todos y le damos a ver que tal y vamos a sacar aquí una lista de los ganadores vale, por ahora lo vamos ahí viendo, a ver vale, primero a ver, subo por aquí ok, vale, vale, primero voy a mencionar que hay gente que se ha llevado Key y después vamos a ver que Key se ha llevado cada uno, va, tenemos a Coleman, Rodan, tenemos a Skywalker, tenemos a Mr. Glass, a Riker, tenemos a Dorgeuz, Ropo tenemos a John, tenemos a Misael, Idoj o Doj, si no sé cómo pronunciar esto tenemos a Luis Badel, tenemos a Megurine, a Andrés, a Raúl Macías, tenemos a Lore, a Yedus, a Luis Romero, a Azra, tenemos a Sara, tenemos a Adam, a Isa, Pondeal, AKJP y Dante Enhorabuena a toda aquella gente silla que ha sido seleccionada para estas 23 Key y ahora lo que vamos a hacer es decir qué juego ha ganado cada persona según el número que le ha tocado vale, así que a ver empecemos Coleman le ha tocado el juego número 12 le ha tocado Prodeus vale, que es para PC lo puedes cambiar en Steam y demás todas las Key son globales, así que no va a tener problemas vale después tenemos a Rodan que le ha tocado el 18 que se llamaría Sproul o algo así vale también para PC lo puedes cambiar por Steam vale, es global también después tendríamos a Fer que le ha tocado el número 1 el número 1 se llamaría Let's Be a Tiger ok vale después tenemos a Mr. Love que le ha tocado el 14 el 14 se llamaría King Kong City Destroyer después tenemos aquí a Rakel que es el número 6 que le ha tocado le habría tocado Lego Marvel Superhéroes ok para PC Steam y demás global vale después tenemos a Dorgueuf que le ha tocado el 11 el 11 sería Sky Roller Coaster algo así vale después tenemos al señor Ropo señor de la sexta del candado te ha tocado el número 3 el número 3 sería el Mortal Shell o algo así vale es como una especie de Dark Soul o algo así vale así que Ropo a partir de ahora no solo vas a romper el candado sino también vas a tener que romper la cara aquí a los bosses del juego que te ha tocado vale chulo a ver tenemos a John que le ha tocado el 10 el 10 se llamaría algo así como Bridge Maker o algo así vale gente sí después tendríamos a Misael que le ha tocado el número 23 el número 23 sería el Lego Piratas del Caribe básicamente para PC Global para Steam vale ok estupendo después tenemos a Shirok Shirok o así más o menos como se llame le ha tocado el 17 el 17 sería Ghost Ninja te ha tocado vale después tenemos a Luis Badel te ha tocado el número 2 el número 2 se llamaría es el Mortal Kombat 11 vale después tendríamos a Megorine que le ha tocado el 19 el 19 sería Hitman Blood Money vale después tenemos a Dress Dress le ha tocado el 7 el 7 se llamaría Magic War vale después tenemos a Raúl Macías que ha obtenido el 5 el 5 se llamaría así como Kawaii Showdown vale después tenemos a Lore que le ha tocado el 16 el 16 se llamaría Autobus Park Sim después a Jedus le habría tocado el 22 que sería el Injustice 2 en plan Injustice 2 la edición legendaria ojo te ha tocado un juego tocho juego tocho porque recordad que este tiene hasta DLC y cosilla tiene cosas extra este juego vale este juego es tocho eh GG después está Luis Romero que le ha tocado el 8 el 8 sería Hitman a Solusión y quiero recordar que en esta que está el juego y después como que hay un minifuego vale que tiene otra cosa aparte vale después tenemos a Azra número 13 le ha tocado Lego Star World lo que es la saga completa ok después tenemos a Sara que le ha tocado el 20 el 20 sería Lego Harry Potter de lo que es el año 1 al 4 después tenemos a Adam que Adam le ha tocado el 15 le ha tocado el Fair Ultimate Shooter que ese este tiene como 3 juegos en 1 esta edición es tocha esta vale lo suyo vale después tenemos a Issa Pondeal que ha ganado el 9 el 9 se llamaría Crack It después tendríamos a KJP que ha ganado el 21 y el 21 se llamaría Legend of the Archer vale y por último tendríamos a Dante que le ha tocado el 4 que le ha tocado otro Fair en este caso le ha tocado el Fair 2 Project Origin vale así que esos serían los ganadores de este sorteito y que juego habría ganado cada uno así que toda aquella gente que haya ganado contáctenme sea por Twitter o por YouTube que les vaya pasando la KJ a cada uno vale los mios así que enhorabuena a toda esa gente activa que ha sido seleccionada para este sorteo de KJs así que por de vez en cuando haré algún que otro sorteo de estos para digamos poner mi crédito de arena y agradecer de algún modo ese apoyo diario que me dan vale los mios y al resto puedo deciros que estéis atentos al canal que de vez en cuando haré algún que otro sorteo de estos para agradecer a la comunidad ese apoyo y nada hermosos míos nos vemos próximamente con más y mejor chao chao chau